¡Oye! ¡Aprende de pago! ¡Aprende de pago! ¡Soy imbécil! ¡Aprende de pago! ¡Entiendate! ¡Deja más mal que yo! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Siéntate! ¡DJ Saibis! ¡Oye! Este es Mr. Winston y te presento a la torrente ¡DJ Pinta! ¡Arranca! ¡Los guachirrasta! ¡Arranca! 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 ¡Y todo me da vuelta! 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 Pa' eso chupa Vela Pa' eso chupa Vela Pa' eso chupa Y se paró y se fue Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta